Mis prejuicios eran estos, ¿no? Que la metafísica era igual a religión, igual a dioses, igual a divinidades en general, pero pues en realidad no es solo eso, o sea, es pues como su nombre lo dice, ¿no? Metafísica, o sea, más allá de la física, por así decirlo, el positivismo es lo físico y lo metafísico es lo que va más allá. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento por Filosofía en la Red. Mi nombre es Cintia Santana y en esta ocasión, muchachos, quiero hablarles sobre un tema que por el cual yo tenía antes muchos prejuicios y ahora recapacitando, reflexionando sobre el balance, más que nada, ¿no? Pues he modificado mucho mi manera de pensar con respecto a él, ¿no? Y este tema es la metafísica. Eh... O, surgió mi interés por hablar de este tema en este episodio porque he estado leyendo este libro, este es nuestro... Filosofía mexicana por Antonio Ibargüengoitia. Sí, Ibargüengoitia. Y fíjense, este libro yo lo conseguí gracias a la carrera de filosofía, un maestro, creo que fue en la materia de seminario de filósofos mexicanos o filosofía mexicana, tal cual, tuve esas dos materias. En una de esas nos lo pidieron, ¡oh, qué sorpresa! Y, pues, en realidad nunca lo leí durante la carrera, hasta después me empezó a llamar como la atención, o sea, nada más como para consulta en aquel entonces y así. Pero actualmente, pues, me llama mucho la atención lo relacionado con filosofía mexicana y demás. Entonces dije, ah, pues vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué dice por ahí? Porque, pues, hay algunos autores que me interesan mucho, como Vasconcelos, como Antonio Caso, Alfonso Reyes y demás, pero, pues, estoy como ya dándole una leída en general. Un capítulo que se llama La Metafísica. ¿Por qué se desprecia a la metafísica? Y digo, oye, sí, es cierto. O sea, yo hasta hace poco, como les comentaba al inicio, pues, en realidad sí despreciaba mucho a la metafísica, ¿no? Porque lo relacionaba meramente con la religión, con los dioses, con divinidades y ya, ¿no? Vaya, me hice un prejuicio muy grande, según yo, tratando de... No sé si decirlo como evitar o intentando deconstruir otros prejuicios, o sea, con base en un prejuicio que yo tenía, o sea, ajá, como que no tenía mucho sentido. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que con un maestro, también en la carrera de filosofía, nos puso a leer y a comparar dos textos de dos autores, pues, opuestos completamente, ¿no? Que era un texto de Gavino Barreda y un texto de José Vasconcelos. Y, pues, Gavino Barreda fue quien trajo la corriente positivista a México, ¿no? Él, si no me equivoco, sí tuvo contacto directo con Augusto Comte, que es el padre del positivismo. Y, pues, el vato quedó anonadado con esta corriente positivista, cientificista, de hasta no ver, no creer, ¿sabes? O sea, todo muy racional, muy aterrizado en la materia, pues, ¿no? En lo que podemos tocar, en lo tangible, vaya. Entonces, Barreda dijo, oye, esto está muy chido, ¿no? Y, pues, regresa a México, le comenta a Porfirio Díaz, quien era presidente en aquel entonces, sobre esta corriente, pues, a Porfirio le mama y dice, no mames, pues, hay que implementarlo en las escuelas, ¿no? Hay que darle difusión a esta corriente. Y, pues, personas como los pertenecientes a la Atenidora Juventud, que son como Vasconcelos, como, este, todos los que mencioné hace rato, de hecho, Alfonso Reyes, Antonio Caso, bla, 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 y, pues, no estuvieron muy de acuerdo, ¿no? Porque llegó a tal punto, esa corriente positivista aquí en México, que, pues, ya tenía que salir la contraparte sí o sí, ¿no? Como en todo, como en todas las corrientes que vienen y se implementan en la cultura, pues, y siempre sale la contraparte, ¿no? Para ir ejerciendo esto de la tesis, antítesis, síntesis. Entonces, estamos en ese contexto, ¿no? Y personas que no estaban tan de acuerdo con la corriente positivista, comienzan a, pues, a hacerse notar, ¿no? De, oye, pues, también hay cosas, por decirlo de alguna manera, aprioristas, en términos kantianos, pues, que son interesantes, ¿no? Que están ahí y, en realidad, no tienen que ver tanto con lo que has aprendido en la cultura, en los contextos, sino que ya están aquí, ¿no? Cosas como, ah, bueno, primero dejen aterrizar la idea, ¿no? De, por ejemplo, mis prejuicios eran estos, ¿no? Que la metafísica era igual a religión, igual a dioses, igual a divinidades en general. Pero, pues, en realidad no es solo eso, o sea, es, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Metafísica, o sea, más allá de la física. Por así decirlo, el positivismo es lo físico y lo metafísico es lo que va más allá. Si bien todas estas cosas que mencioné, que yo creía que era la metafísica, sí forman parte de alguna manera de ello, pero, pues, no nada más es eso, ¿no? Ahora sí ya vuelvo a encajar el discurso en el que iba. Están los números, por ejemplo, que, pues, no son físicos, o sea, no es como que puedas agarrar un número nueve o agarrar un número cien, simplemente es como una idea, pero existe y ahí está y se entiende y a partir de ello puedes generar conocimiento y aprender cosas y demás, ¿no? Entonces están los números, están, pues, vaya, los sentimientos, las emociones que si bien se muestran, o sea, pueden reflejarse en nosotros, en cómo nos percibimos en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, no es como que puedas agarrar a la tristeza o matar a la felicidad, ¿no? Claro, lo decimos de manera metafórica, meta, ajá, como más allá, y ya, ¿no? Se entiende de esa manera, pero no está en lo físico, no es algo positivista, no es algo tangible, pues, ¿no? Porque para los metafísicos, la metafísica es la prima filosofía, ¿no? Es de donde surge todo, de donde nosotros a través del pensamiento, de nuestras reflexiones, de nuestras percepciones, podemos generar filosofía, ¿no? O sea, a partir de lo que vemos, a partir de lo que sentimos, y no necesariamente todo eso es físico, pues, podemos aprender cosas y generar entendimientos y teorías, y, bueno, se arma ahí la filosofía en general, ¿no? Así que, pues, toda esta corriente positivista que llegó a implementarse en las escuelas y era lo que estaba imperando en aquellos ayeres a finales de los 1800 aquí en México, pues, era como, ok, sí, está bien, pero están dejando de lado muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, se forma este Ateneo de la Juventud, comienzan a tener reuniones, comienzan a tener conferencias, incluso, ¿no? No nada más con ellos, como teóricos, sino también invitan a artistas en general, ¿no? Pintores y demás que también, pues, iban de acuerdo al discurso del Ateneo, ¿no? Entonces, bueno, poniendo esta base, yo les quería compartir, pues, mi experiencia con ello, porque yo, sinceramente, sí era muy prejuiciosa. O sea, yo recuerdo que en este ejercicio que les comento, que nos puso un maestro sobre Gavino Barreda y Vasconcelos, pues, sí, desacredité completamente Vasconcelos. Y no es que esté, perdón, no es que esté casada con ese güey, ¿no? O sea, simplemente, pues, fue como una disonancia cognitiva años después de que, ay, no mames, o sea, ni siquiera, ni siquiera en ese momento pude haber estado dispuesta a tener un diálogo con Vasconcelos, ¿no? Con lo que él mencionaba, que va, pues, un poco por lo que hablé en el episodio pasado. Y, pues, Barreda era todo lo contrario, ¿no? Como, güey, la metafísica es como una burla, ¿no? Porque no existe, o sea, ¿cómo vas a mostrar la existencia de algo metafísico, no? Entonces, bueno, creo que aquí la palabra balance es la palabra clave, ¿no? Y no solo para eso, yo creo que para todo. Creo que la palabra balance es muy importante en general y, pues, hay que, habrá que primero informarse, ¿no? Supongo de cualquier cosa a la que quizá le estemos como que rehuyendo, como siendo renuentes a siquiera saber. Y, bueno, ahorita que estaba leyendo este capítulo del libro de filosofía mexicana de Ibargüengoitia, pues, mencionaban algo muy interesante que, pues, no había puesto a pensar, ¿no? O sea, como que es de esas cosas que, como que lo has pensado, pero no conscientemente. Y uno de los argumentos que se daba en aquel entonces, y yo creo que todavía, pues, algunos habrá, es que, vaya, el, la corriente positivista, que se basa mucho, pues, en el empirismo, ¿no? En lo que has vivido y demás, pues, no es una fuente confiable completamente, porque, pues, son, o sea, así aunque vivas la misma situación, tú y miles de personas, todos van a tener una experiencia distinta, porque hay diferentes personalidades, porque todos crecieron en diferentes contextos, incluso personas que han vivido en el mismo contexto y pasan por alguna situación similar, o, bueno, igual, porque de eso va el ejemplo, ¿no? Exactamente igual lo van a ver de diferente manera. Entonces, no es algo que se pueda universalizar, ¿sabes? Porque hay subjetividades, porque hay percepciones, porque hay perspectivas, y es muy moldeable, pues, ¿no? Entonces es un, o sea, no es conocimiento puro, como lo llamarían ellos, ¿no? Y, en cambio, lo a priori, lo que ya está, lo que ya tiene, pues, esas bases sentadas, valga la redundancia, pues, está ahí, y no es moldeable, y siempre va a ser de esa forma. Entonces, es como este argumento, pues, ¿no? Que, pues, sí te deja pensando, que, claro, yo, o sea, yo, claro que del empirismo y de las cosas que vivas puedes generar conocimiento, ¿no? Y muy valioso. Pero sí estoy de acuerdo en que también, pues, es moldeable, ¿no? Es como el psicoanálisis, por ejemplo. No se puede universalizar porque cada quien tiene su manera de ver las cosas y su inconsciente reacciona diferente y demás. Entonces, pues, nada, es interesante, ¿no? Leí sobre esto y dije, uy, sí, es cierto. Como que sí lo había pensado, pero no lo había pensado. Y, pues, está padre. Y, pues, quería compartirlo, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes por cuál corriente se van más? ¿Por el positivismo o por el metafisismo? Apriorismo. No sé cómo llamarlo. Bueno, racionalismo. Podría ser racionalismo, ¿no? En términos también kantianos. Pero sí, me interesa saber. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Qué les late más? ¿Qué les interesa más? Yo digo que, pues, es que es un balance, ¿no? De ambas cosas puedes aprender y está padre. O sea, ¿por qué cerrarse en nada más uno, no? Si hay diferentes maneras de, pues, de aprendizaje. Y todo es válido. Sí, aunque sea moldeable, pero, pues, sí que tiene, ¿no? Y, pues, bueno, con eso los dejo. Les comparto, pues, mi reflexión a por qué la metafísica es filosofía y por qué la metafísica de repente es rechazada, ¿no? Y, pues, también los invito a quitar esos prejuicios, ¿no? Que no nada más tiene que ver con con estas cosas religiosas y así. O sea, sí, pero no completamente. Y se me... O sea, me parece muy injusto que la metafísica se cierre y nada más a eso, ¿no? Hay más cosas. Hay más allá. Como la meta física. Ah, ¿verdad? Bueno, pues, muchas gracias por ver, por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Cintia Santana y hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!